En cámara de seguridad quedó registrado el robo a una óptica de la ciudad, los propietarios denunciaron a una mujer implicada para que las autoridades den con su paradero. En cámara de seguridad se observa el momento en el que llega la mujer a la óptica, se sienta unos instantes y al exerciorarse que nadie la mira, toma un celular que se encuentra sobre el escritorio y sale rápidamente hasta la calle, donde continúa caminando con apariencia normal. Yo salí, eso fue en la tarde, salí de un momento donde mi compañera, dejé el celular encima, donde está el computador, donde está mi escritorio y yo me topé con la señora a la salida, la señora vio hacia donde me dirigía yo, se volvió, miró a ver qué había de valor, qué podía hurtarse y se volvió y miró a ver yo qué estaba haciendo, si estaba entretenida, pues estaba entretenida y la señora llegó, entró a la óptica y se llevó el celular. Los funcionarios de registrar el lugar y mirar el video se percataron del robo. Guardaba la esperanza de que el celular apareciera, miramos en las cámaras y pues apenas ayer fue que pudimos ver que sí se lo habían hurtado, que la señora se lo había llevado, entonces estoy esperando pues por hacer lo correspondiente que es poner el denuncio a las autoridades. Es una señora con textura un poquito delgada, ya una señora de edad. Yo creo que a todos nos cuesta mucho tener las cosas como pues para que alguien que no le cuesta nada venga y se las quiera llevar, esto es un lugar que es para servirle al público y pues no es justo que otra persona dueña de lo ajeno quiera hacer daño, no es solamente pues porque robó el celular, sino por la información que había ahí, puede ser un celular económico, puede ser así sea 10 mil pesos, pero pues es algo ajeno, algo de lo que no tienen derecho a llevárselo pues porque no han trabajado por ello. Con este video la funcionaria aseguró que entrará la denuncia ante las autoridades.